¿Qué tal amigos? Bienvenidos al maravilloso mundo de la pintura, hoy desde la hermosa isla de Margarita disfrutando de todo este paisaje, sol, mar, arena, porque estamos en Margarita, bueno y Margarita incita a amarse, incita a gozarla, incita hasta pintar, por eso lo voy a hacer desde aquí, el maravilloso mundo de la pintura para que ustedes aprendan a pintar o paso a paso y mirando este hermoso cielo, este hermoso mar, este hermoso mar, imagínense, miren la distancia donde el cielo se junta con el mar, se encuentran y se aman, se besan, mírenlo como se besan en ese horizonte, eso es lo que les voy a enseñar a pintar, para que ustedes se den cuenta lo voy a hacer real y con paisaje real, el tiempo aquí no va a correr, ¿por qué? porque usted lo va a aprender a hacer paso a paso, ¿si? en tiempo real, en tiempo real lo vamos a pintar, entonces, si nos damos cuenta, estamos más o menos en las 10 de la mañana, un promedio de 10 de la mañana y eso es lo que voy a empezar a pintar, porque las obras deben de tener tiempo real y ese es el que va a dirigir la luz y las sombras, en este ejercicio que vamos a hacer aquí al aire libre, vamos a aprender a pintar un cielo, para aprender a pintar un cielo, vamos a colocar la paleta de la siguiente forma y los colores que vamos a preparar, empezando con el blanco, voy a utilizar azul, voy a profundizar ese azul con algo de rojo, ¿si? es más, yo miro el cielo y está tan bello, a esta hora los matices de colores estamos entre azules profundos y blanco, o sea, para empezar la clase estamos apenas, ¿si? porque el recorrido cromático de ese cielo está azul, con unas hermosas olas juguetonas, por ahí hay unas un poquito grisáceas, esas grisáceas van a tener algo de rojo, muy bien, empezamos, y así como yo voy a hacer la clase aquí, ustedes lo van a hacer en sus casas paso a paso, aplicamos en crisscross, el blanco, mira, en esta forma, vamos a aprender a hacer nubes, miren, mucho blanco, vamos colocando el blanco en crisscross, no, no me lo empareje en el color, no lo emparejamos, porque en la realidad el color, el color, dentro del color tenemos los claros oscuros, miren, en esta forma, vamos a ir saliendo, al color más profundo, mucho más blanco, miren, donde nos encontramos, donde vamos a dar nuestra línea de horizonte, mirando aquí el espacio real, ¿si? aquí, donde estamos mirando el espacio real, que es donde el cielo, ¿si? se junta con el mar, miren esa hermosa nube que está allá, esa la voy a trasladar a la obra, ¿si? en la parte de ahí se encuentra la zona más clara, el color empieza a bajar, empieza a bajar, aquí es donde voy a colocar más blanco, miren, en esta área, lo voy a hacer, miren, colocando el blanco directamente a la obra, entonces aquí voy a empezar a bajar, miren, bajo, un poco, un poco de azul, un poco más de azul, para profundizar, muy bien, fundo los colores, para empezar a jugar mi línea de horizonte, ¿si? aquí, voy a trabajar, la nube que tenemos juguetona, en la parte de atrás, en la parte de atrás, tenemos una nube grande, esa que la estoy viendo ahí, esa, esa de ahí, la voy a trasladar a la obra, muy bien, esa nube, miren como la voy a jugar, en esta forma, en esta forma, ¿si? la voy a jugar aquí, el pincel hace medio círculos, medio círculos, medio círculos, medio círculos, si, la profundizo, la voy perdiendo, se pierde sobre el color, la fundo con el color, muy bien, un poquito más, aquí, quemé una gotica con el rojo, miren, ahí voy, ahí voy, ven en la forma, quiero que esa nube juegue, un poco más de rojo, vuelvo al blanco y giro, miren, vuelvo al blanco y voy girando, el recorrido cromático lo estoy haciendo con los azules, de un claro a un escuro, muy bien, muy bien, a la parte de acá, yo veo hacia el horizonte, unas nubes también que se pierden, si, ellas son casi grisáceas, donde se encuentre el horizonte, del cielo y el mar, miren, esta clase va a ser muy interesante para ustedes, porque estamos trabajando sobre un paisaje muy real, entonces, aquí voy a seguir fundiendo, recuerden dejar esperar que seque un poco, y mirar muy bien la forma, la forma. Colocamos un poco más de blanco, el blanco es el color y que va a ser predominante para nuestro cielo, vamos a dar mucha profundidad, mientras aquí empiezo a maquillar y a cortar un poco el color, ya regresamos al maravilloso lucho de la película, desde la hermosa isla de Magdalena. Visítanos en www.maestrogerardorueda.com www.maestrogerardorueda.com Gracias por ver el video.